Pues welcome, welcome, bienvenidos a otra mini guía más de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom en la cual os voy a mostrar otra ubicación de las estatuas de brujo. Vimos la primera en el Fuerte Vigía y dicha estatua nos vendía la túnica de Linco Oscuro pero nos marcaba la ubicación de otra estatua para que la encontremos. No la hemos encontrado porque esa marca es esta de aquí en el subsuelo y vuelvo e insisto, la primera está en el Fuerte Vigía donde Rodber y Yossa y la segunda que nos marca es la del subsuelo esta de aquí que no hemos ido pero me he encontrado esta de aquí que está en la propia llanura de Hyrule y para acceder pues podríais entrar por este agujero, por este otro, eso ya como veáis el caso es encontrar esta raíz y al desbloquearla pues ya aparece en el mapa el punto de interés que es la estatua de brujo. Vamos para allá a ver por dónde era, para aquí para el norte y quiero enseñaros lo que vende porque es un poco de jijis de jijis porque es un abuso es un abuso el haber conseguido todas las armaduras del juego casi y que venga este mani y te las revenda. No sé por qué será el motivo seguramente las armaduras se puedan vender para hacer un gran dinero luego si las quiera recuperar venir aquí y pillar otra, supongo. Vale, me estoy perdiendo un poco, ¿no? Es ahí no pasa nada, tenemos el periquito este que nos impulsa le tengo ya mejorado por cierto, he subido una guía de cómo conseguir cuatro voluntades de los sabios es un vídeo pues que ha costado un montón de compilar los momentos en los que lo consiguen en los directos pero bueno, la gente no valora una mierda a ver, vamos a rezar a esta estatua y como veis nos vende más o menos lo mismo flores bomba, tal, no sé qué pero tiene de novedad túnica de las tinieblas que esta me la voy a llevar puesta, ¿vale? ahí está, se la compramos esta no sé si la tengo se la compré al final, supongo que sí también nos vende las armaduras que ya he conseguido que esto es un poco WTF gorro del crepúsculo pantalón del crepúsculo estas ya las tengo la fiera deidad pero como veis las que faltan en verdad no me las vende me vende la máscara Kolog cetros mágicos la espada de la fiera deidad que esto sería buena compra, la verdad y el boomerang del viento que creo que lo tiré no lo quise recoger porque me pareció un arma pocha pero bueno que sepáis que esta estatua os revende ese tipo de materiales y espero que os haya servido el vídeo ya iremos en la serie cuando toque a por la estatua de aquí a ver qué nos dice y bueno los diálogos de esta estatua cambian porque la primera vez no te hice esto pero la primera vez no lo he grabado así que es lo que hay gente espero que os haya servido esta ubicación y nada déjate un like comparte y todo eso estoy hecho polvo de la garganta ya que tanto celda